El tesoro global del litio. Estados Unidos encuentra un gigantesco depósito de litio, esencial para las baterías de vehículos eléctricos, desafiando el dominio de América del Sur. Y China está en la carrera por el oro blanco. Mac Derby Caldera es un cráter volcánico en la frontera entre Nevada y Oregón, en los Estados Unidos. Alberga entre 20 y 40 millones de toneladas métricas de litio, superando a Bolivia, Chile y Australia, tradicionalmente conocidos por sus vastos depósitos de litio. Los geólogos creen que una erupción de hace 16 millones de años trajo minerales ricos en litio a la superficie en este lugar de los Estados Unidos. Soy Félix Riaño y este es un flash diario de El Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento. ¿Este descubrimiento en los Estados Unidos cambiará la balanza global de la explotación del litio? El litio es usado en baterías para todo, desde smartphones hasta autos eléctricos. Ha sido predominantemente refinado en China, que ha dominado el mercado durante décadas. Sin embargo, la extracción puede ser perjudicial para el medio ambiente, generando emisiones de CO2, contaminando aguas y usando combustibles fósiles. En el contexto global, el triángulo del litio en Sudamérica abarca a Argentina, Bolivia y Chile. Ha sido el foco principal del litio, con vastas reservas todavía no explotadas. Estos países están buscando inversiones, especialmente con la creciente demanda de vehículos eléctricos. Mientras tanto, China busca asegurar su suministro, firmando acuerdos con estos países para acceder a sus recursos. Pero la extracción en Estados Unidos, en McDermott Caldera, ha generado controversias. Activistas medioambientales y tribus locales que consideran sagrado el terreno, se oponen al proyecto. A pesar de las objeciones, un tribunal federal ha dado luz verde a la explotación. Lithium Americas Corporation, con base en Canadá, prevé comenzar la minería allí en 2026 y será durante 40 años. Este descubrimiento en los Estados Unidos recalibra el mapa global del litio, con implicaciones para la industria automotriz, las relaciones internacionales y el medio ambiente. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario de El Siglo 21 es Hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento. En el siglo21esoy.com Esta noticia es importante para Chile, Bolivia, Argentina y los Estados Unidos. Por favor, comparte esta noticia. Comparte este podcast Flash Diario de El Siglo 21 es Hoy.